Gracias. Buenas tardes, queridos estudiantes. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar el enlace químico. Empecemos. El propósito de esta clase es clasificar las propiedades macroscópicas de las diferentes sustancias en los modelos de enlaces y las interacciones intermoleculares. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es un enlace químico? Bueno, pues, un enlace químico va a ocurrir cuando dos átomos se unen. En otras palabras, es la fuerza que mantiene unidos a los átomos. A esto se denomina enlace químico. Y esto sucede debido a que en la naturaleza los átomos tienen una tendencia a unirse para encontrar una estabilidad. Existen algunos requisitos para que pueda ocurrir el enlace químico. Por ejemplo, la longitud de enlace. La distancia entre los átomos no debe ser grande, es decir, no debe haber una gran fuerza de repulsión para que los átomos puedan unirse. La energía de enlace. Siempre que se forma el enlace químico va a necesitar consumirse una cantidad de energía. Es la energía de enlace. Esta misma energía es la que se va a liberar cuando se rompa el enlace químico. La regla del octeto y la regla del dueto consisten en que los átomos buscan tener una estabilidad logrando los ocho electrones en su último nivel de energía. Veamos un poco sobre la regla del octeto. Para tener mayor estabilidad, los átomos tienden a ocupar su último nivel de energía más externo con ocho electrones, como puedes ver en el esquema. Ahí están ocho electrones para el último nivel. De esta manera, los átomos van a ser estables. Así, por ejemplo, los gases nobles como neón, argón, xenón, criptón y hidratón. Estos son muy estables gracias a que llegan a cumplir con sus ocho electrones en su último nivel de energía. En el caso del helio, este es estable con solo dos electrones. Pero los demás átomos de la tabla periódica no cumplen con esto. Entonces, van a buscar formar un enlace químico para llegar a tener los ocho electrones. Por ejemplo, acá tenemos el cloro, que tiene siete electrones. Le falta uno. Y al sodio, que tiene uno, le falta, le falta, le sobra uno. Entonces, ¿qué pasa? Si comparten sus electrones, van a lograr esa estabilidad de ocho electrones. Entonces, ahí estamos hablando de la regla del octeto. Otro aspecto importante en el enlace químico es la estructura de Lewis, o conocido también como el diagrama de puntos. Esta es la representación de los electrones de valencia de un determinado elemento. Por ejemplo, acá tenemos a sodio y tiene dos electrones de valencia en su primer nivel de energía. En su segundo nivel de energía tiene ocho electrones. Y en su último nivel tiene un electrón. Ese electrón que está en el último nivel de energía viene a ser su electrón de valencia. Y este electrón de valencia es el que vamos a representar mediante la estructura de Lewis. Para ello, nosotros escribimos el símbolo químico, que sería NA, el símbolo del sodio. Y el electrón de valencia lo representamos, ya sea con un punto, una X o un aspa, al costado del símbolo. Entonces, así se hace la representación de la estructura de Lewis. Esto mismo lo podemos usar para otros elementos químicos. Por ejemplo, el calcio tiene dos electrones de valencia, lo representamos como dos puntos. O el carbono, que tiene cuatro electrones de valencia, lo representamos con cuatro puntos alrededor. O lo mismo con aluminio, con tres puntos que representan sus tres electrones de valencia. Es importante para que se forme el enlace químico conocer la electronegatividad de los átomos. ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad que tienen los átomos para atraer los electrones hacia sí mismos. Es decir, la capacidad que tienen los átomos para hacer que los electrones se acerquen más a ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos una tabla periódica. En esta tabla periódica vamos a ver que la electronegatividad aumenta de la siguiente manera. De abajo hacia arriba. Esto significa que los elementos que están en la parte inferior son menos electronegativos y los que están en la parte superior son más electronegativos. Y también aumenta de la izquierda hacia la derecha. Significa que aquellos que están en la derecha son más electronegativos que los que están en la izquierda. Siendo de esta manera el flúor el elemento más electronegativo. ¿Por qué? Porque está arriba y a la derecha. Entonces, este es el más electronegativo teniendo la electronegatividad igual a 4. Mientras que el francio es el elemento menos electronegativo ya que se encuentra abajo y a la izquierda con una electronegatividad de 0,7. Diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad se obtiene restando la electronegatividad de los elementos que forman un enlace químico. Así, por ejemplo, si nosotros restamos la electronegatividad del flúor con francio, a eso se le llama la diferencia. Y si esta diferencia de electronegatividades es mayor de 1.8, es igual a 1.8 o más, entonces el enlace que se forma es un enlace iónico. Si es menos de 1.8 pero más de 0.4, el enlace que se forma es polar. Y si es menos de 0.4 pero más de 0 o 0, es un enlace covalente no polar. Así vamos a identificar los tipos de enlaces. Entendamos que entonces en el enlace iónico existe una transferencia de electrones, es decir, un átomo gana un electrón y el otro átomo pierde un electrón. En un enlace covalente se comparten electrones, pero hay uno que tiene una mayor atracción que el otro. Y en un enlace covalente no polar, ambos átomos tienen la misma carga y existe un equilibrio de cargas. Nombre de algunos iones comunes, es importante conocerlos para identificar algunas características. Por ejemplo, mira, observa aquí en el grupo 1A, ¿quiénes están? El litio, el sodio y el potasio. Estos iones tienen carga positiva. ¿Qué significa? Que significa que ellos han perdido un electrón. Como ellos han perdido un electrón, ya que el electrón es negativo, al perderlo se vuelven más positivos. Entonces, por eso están con carga positiva. Y cuando tienen carga positiva, se le llama catión. En este caso particular, como ellos han perdido un electrón, se le representa con el signo más y el 1 está sobreentendido. Pero mira, nota lo interesante. Ellos están, ellos son elementos que están en el grupo 1A, 1, y han perdido un electrón. Interesante, ¿no? Y mira aquí, los que están en el grupo 2A, magnesio, calcio y bario, han perdido dos electrones. Y mira aquí, los que están en el grupo 3A, como el aluminio, han perdido tres electrones. Entonces, tú puedes saber qué tipo de catión es, conociendo el grupo al que pertenece. Veamos en el caso de los no metales. En el caso de los no metales, ya que ellos tienen generalmente un mayor nivel de electronegatividad, tienen la tendencia a ganar electrones. Y por lo tanto, como ganan electrones, se cargan con electrones que son negativos, van a ser átomos con carga negativa. Y se les llama anión. Y es interesante porque mira, los elementos que pertenecen al grupo 5A, como el nitrógeno, el fósforo, y estos han ganado tres electrones. Han ganado tres electrones. Los que están en el grupo 6A, como el oxígeno y el azufre, han ganado dos electrones. Y los que están en el 7A, como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, han ganado solo un electrón. Entonces, conociendo al grupo que pertenece, tú ya puedes saber cuántos electrones han ganado y el tipo de anión que son. Además, un dato interesante es la forma de nombrarlos. A los aniones, a estos aniones, se les suele nombrar con su nombre, con la terminación uro, nitruro, fósforo, sulfuro, excepto al oxígeno que se usa el término óxido. En cambio, a los cationes metálicos, estamos viendo acá, son elementos metálicos, a estos les vamos a nombrar con el nombre de su mismo elemento, litio, sodio, potasio. Veamos unos ejercicios. En esta práctica, indica el número de electrones que deben perder los átomos de cada uno de los siguientes elementos para obtener una configuración electrónica estable. Para eso, te vas a ayudar con la tabla periódica. Te vas a fijar a qué grupo pertenece y de esa manera podrás responder. Por ejemplo, litio. En el caso de litio, tú lo identificas, está aquí, esta es su ubicación número 3 y pertenece al grupo 1A. Por lo tanto, este elemento ha perdido un electrón. ¿Cuántos electrones ha perdido? Nos dice la pregunta 1. Por eso es el ión litio. El siguiente elemento es el calcio. Buscas en tu tabla periódica y mira, está aquí, está ubicado aquí, pertenece al grupo 2A. Entonces, ¿cuántos electrones ha perdido? Pues 2. Y se representa como el ión calcio más 2. Este elemento es galio. A ver, ¿dónde está galio? ¿Lo ubicas? Está aquí está. Pertenece al grupo 3A. Por lo tanto, ha perdido 3 electrones. Ahí está. Y se representa como el ión galio más 3. Veamos. Ahora tenemos a cesio. El cesio se ubica aquí. Está en la fila 1A. Y entonces ha perdido un electrón. Y se representa como cesio más 1 o simplemente más. Y ahora tenemos a bario. Bario se ubica aquí. Pertenece a la fila 2A. Significa que ha perdido 2 electrones. Y se representa como el ión bario. Muy bien. Sigamos practicando. Ahora nos pregunta el número de electrones que deben ganar los átomos. Veamos. Si es ganar, serán aniones. Aquí tenemos al cloro. Y si te ubicas en la tabla periódica, el cloro pertenece a la fila 7A. Los que están en la fila 7A ganan un electrón. Entonces son aniones negativo 1. Entonces se representa así anión cloro o cloruro más específico. Aquí tenemos al selenio. ¿Dónde está el selenio? El selenio está en la fila 6A. Y los que están en la 6A han perdido 2, perdón, han ganado 2 electrones. Entonces está el anión selenuro. Ahora tenemos al nitrógeno. El nitrógeno se ubica en la fila 5A. Los que se ubican en esta fila han ganado 3 electrones. Y ahí está efectivamente el anión nitrógeno. Tenemos al yodo. El yodo está un poco más abajo que el cloro. Pertenece a la fila 7A. Y todos los que están en esta fila han ganado un electrón. Por lo tanto es el anión yoduro. Y aquí tenemos al azufre. El azufre se encuentra en la fila 6A debajo del oxígeno. Y estos, todos los que están aquí, han ganado 2 electrones. Por lo tanto es el anión sulfuro. De esa manera hemos practicado la formación de los iones. Veamos ahora el enlace químico. Sabemos nosotros que el enlace químico es la unión de átomos. Que puede suceder porque comparten electrones o porque ceden electrones, ganan o pierden electrones. O también puede ser porque los electrones están distribuidos entre todos sus átomos. Como vemos este es el enlace metálico. Entonces, existen varios tipos de enlace químico que vamos a estudiar. Que son el enlace iónico, que es cuando un elemento gana y el otro pierde. El enlace covalente, cuando comparten. O el enlace metálico, cuando los electrones están distribuidos entre todos sus átomos. Conozcamos un poco más acerca del enlace iónico. Este enlace iónico consiste en que hay un elemento que debe perder un electrón y un elemento que debe ganar un electrón. Veamos, esto podemos representarlo entre el átomo de sodio y el átomo de cloro. Como puedes observar, el átomo de sodio en su último nivel tiene un electrón. Le faltan, le faltan, le faltarían siete. O le sobra este electrón, ya que debajo de ese nivel están los ocho electrones y es estable. Entonces, pero también observamos que ahí está el electrón. Y en el caso del cloro, al cloro le falta un electrón para llegar a ser estable. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer estos átomos para lograr su estabilidad? Lo que pueden hacer es compartir sus electrones. El electrón que le sobra al sodio lo puede pasar al cloro. De esa manera, el cloro alcanza su estabilidad con ocho electrones en su último nivel. Y el sodio alcanza su estabilidad con ocho electrones que tenía en el nivel inferior. De esa manera, se han formado los iones sodio, que es cation, porque es de carga positiva, ya que ha perdido el electrón. Y el ión negativo, que es el anión, el cloro o cloruro, porque este ha ganado el electrón, que es sodio, perdió. Entonces, aquí se da una transferencia de electrones. Entonces, una de las características que tiene el enlace iónico, es que este enlace ocurre entre un metal y un no metal. Donde un átomo es el que gana el electrón y el otro es el que pierde. También, otra característica importante es que existe una diferencia de electronegatividad mayor a 1.7, 1.8. Por ejemplo, en el caso de estos elementos, cloro y sodio, te muestro aquí en la tabla periódica, tú puedes observar que el cloro tiene una electronegatividad de 3.0. Mientras que el sodio tiene una electronegatividad de 0.9. Si tú restas, la diferencia de electronegatividades te va a dar 2.1. Este 2.1 es mayor a 1.7, lo que nos indica que esto, el enlace que se forma entre estos elementos, es un enlace iónico. Otra característica que tienen los compuestos formados por el enlace iónico, es que tienen un aspecto cristalino. Así, por ejemplo, el cloruro de sodio, o mejor conocido como sal, que se va a formar en esta reacción química, tiene un aspecto de cristales, los cristales de sal. Puntos de fusión y ebullición altos, significa que para que se puedan fundir, para que se puedan derretir, pues necesita una gran cantidad de temperatura y un tiempo también un tanto prolongado. Conducen la electricidad siempre y cuando se encuentren diluidos en agua. Si están en su estado cristalino, pues no van a conducir la electricidad. Ellos son buenos conductores, estando diluidos. Y son solubles en agua y además muy reactivos. Por ejemplo, practicamos, ¿cuál de los siguientes pares de elementos es probable que forme compuestos iónicos? Litio y cloro. ¿Podrán formar compuestos iónicos? Pues tú tienes que pensar si es metal y no metal. Litio es metal y cloro es no metal. Así que efectivamente forman un compuesto iónico. Potasio y oxígeno. Potasio es metal, oxígeno es no metal, por lo tanto también forman un compuesto iónico. Secio y magnesio. Ellos no pueden formar un compuesto iónico, ya que los dos son no metales, no lo forman. Oxígeno y bromo. A ver, el oxígeno es un no metal y el bromo también es no metal, así que no pueden formar el compuesto iónico. Sodio y neón. El sodio es metal, sin embargo, el neón es un gas noble. Y como hemos aprendido, los gases nobles no tienen esa tendencia a formar enlaces debido a que ya tienen ocho electrones en su último nivel. Ya son muy estables por sí solos, así que no forman el enlace iónico. Veamos ahora el enlace covalente. El enlace covalente es un enlace que ocurre donde dos elementos o más comparten electrones. Por ejemplo, en el agua, el oxígeno y los hidrógenos comparten sus electrones. De esa manera alcanzan sus ocho electrones en su último nivel. Tienen bajo punto de fusión y ebullición. Y algunos ejemplos son el ácido clorhídrico, el agua, el alcohol, el agua oxigenada, la glucosa, el CO2, el oxígeno. Son ejemplos de compuestos que tienen enlace covalente. Entre las características, vamos a ver que este enlace ocurre entre no metales. Por ejemplo, el cloro y el hidrógeno van a tener enlace covalente. En este enlace comparten los electrones. Como podemos observar, siempre se van a compartir electrones. Como vemos en el ejemplo del esquema de este dibujo, vemos el oxígeno que tenía seis electrones. Va a compartir sus electrones con los hidrógenos, que tienen uno a uno cada uno de ellos. Y llegan a, compartiendo entre todos, llegan a tener ocho electrones para el oxígeno. Y dos electrones para cada hidrógeno, lo que significa que están estables. Otra característica del enlace covalente es que tienen bajo punto de fusión y ebullición. Es decir, que con poco calor pueden fundirse o derretirse. Son solubles en compuestos orgánicos. Los podemos diluir cuando son compuestos que tienen enlace covalente no polar. Pues estos los vamos a diluir en compuestos orgánicos como el alcohol, éter, cloroformo, benzeno o tímero. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Esta es una diferencia con respecto a los compuestos de enlace iónico. Que hemos visto que los que tienen enlace iónico tienen una estructura cristalina. Son como sales. En cambio, los que tienen enlace covalente, estos no. Los que son de enlace covalente pueden ser sólidos, como por ejemplo la glucosa. Pueden ser líquidos, como es el agua. O pueden ser gases como el CO2 o el gas metano. Entonces se pueden encontrar en sus tres estados. Son muy variables y se encuentran en gran cantidad en la naturaleza. Son malos conductores de calor y electricidad. Además son blandos, por ejemplo el plástico. Y tienen poca reactividad. A diferencia de los iónicos, estos no reaccionan tan fácilmente. En cambio, un compuesto iónico como el sodio es muy reactivo. Ya lo veremos. En cuanto al enlace covalente, existen varios tipos de enlace covalente. El enlace covalente polar y apolar. ¿Cómo es un enlace covalente polar? Cuando existen dos átomos, pero uno de ellos tiene mayor negatividad que el otro. Hay una diferencia de cargas. Entonces al haber esta diferencia de cargas, uno de ellos atrae al otro, va a atraer al otro elemento. En el caso del enlace covalente, por ejemplo polar, podemos mencionar al ácido clorhídrico que va a atraer al hidrógeno. Mientras que en el enlace covalente apolar, ambos átomos tienen la misma carga. Entonces se va a dar una situación de equilibrio de cargas y como que las fuerzas están equilibradas. Dicho de otra manera, si hablamos nosotros de un enlace covalente polar, podríamos imaginarnos dos, el concurso de las cuerdas. Imagínate que están jalando las cuerdas dos equipos de chicos, pero en un lado están los gorditos, los fuertes, los fortachones, y en el otro lado los flaquitos y no tan fortachones. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues los más fortachones van a jalar a los menos fuertes. Entonces, más o menos eso es un enlace covalente polar donde uno atrae al otro con más fuerza. En cambio, en un enlace covalente apolar, ambos átomos tienen la misma fuerza. Es como hacer un equipo dos, jalando la cuerda con dos chicas que tienen la misma talla, el mismo peso. Bueno, sus fuerzas van a estar equilibradas. También tenemos al enlace covalente coordinado o también llamado dativo. Este enlace se caracteriza porque hay un átomo que va a compartir sus electrones o el par de electrones, él solo, como vemos aquí en el caso del azufre. O también podemos observar esto en el caso del nitrógeno en el amoníaco. Es el nitrógeno el que comparte solamente el par de electrones que hace falta. Ahí hablamos de un enlace covalente coordinado o dativo. Ahora, también existe el enlace covalente normal. Este enlace covalente normal o clásico lo vamos a identificar porque hay enlace simple, enlace doble y enlace triple. La característica de este enlace, vamos a ver que se comparten pares de electrones. Por ejemplo, en un enlace doble se comparten dos pares de electrones. En un enlace triple se comparten tres pares de electrones. Y podemos mencionar el ácido clorídico. Ahí se comparte un par de electrones, es enlace simple. En el agua también es enlace simple, ya que se comparten pares de electrones. Entonces, el cloruro de bario, el fluoruro de aluminio, son algunos ejemplos de compuestos formados por enlace covalente normal, que puede ser simple, doble o triple. Entonces, repasando, el enlace covalente simple es cuando dos átomos comparten un par de electrones. Enlace doble cuando comparten dos pares de electrones. Y enlace triple cuando comparten tres pares de electrones. Veamos ahora el enlace metálico. Este tipo de enlace lo vamos a identificar porque está presente en los metales. Y ya sabes que los metales tienen un brillo característico y una fuerza. Debido a que los átomos van a tener entre ellos a sus electrones moviéndose por todas partes, como si fuera un mar de electrones. Esto debido a que a ellos les faltan muchos electrones para llegar a los ocho, a cumplir la regla del octeto. Entonces, ellos comparten sus electrones para todos. Pero no se quedan los electrones estáticos con ninguno, sino que están en movimiento. A esto se le conoce como, a esto se le conoce como electrones deslocalizados, ya que los electrones están girando alrededor de todos los cationes. De esta manera es que se forma el famoso enlace metálico, que le va a dar ciertas características a los metales. Entre las características que tienen los metales, veremos que los metales son bastante resistentes. La mayor parte de ellos, bueno, van a ser sólidos, con algunas excepciones. Y ahí vemos como el carácter metálico va a ir disminuyendo de la izquierda a la derecha. La mayor parte de los metales son sólidos, con excepción del mercurio y el francio, un tanto el francio. También los metales poseen una alta conductividad eléctrica y conducen muy bien el calor. Poseen un brillo característico, el famoso brillo metálico. Además son maleables, es decir, pueden convertirse en láminas muy delgadas. Y son dúctiles, es decir, se pueden convertir en finos alambres. Así, por ejemplo, también pueden formar aleaciones como el bronce y el acero. Bueno, estas han sido algunas de las características que tienen los metales. Practiquemos. Con el uso de los valores de la electronegatividad, vamos a clasificar cada enlace como covalente polar, no polar o iónico. Para eso vamos a usar, aquí tenemos nuestra tabla periódica y un esquema de las electronegatividades que debemos manejar. A ver, si hacemos la diferencia de electronegatividad del silicio y el fósforo, ¿qué tendríamos? A ver, buscamos fósforo, ¿cuánto es su electronegatividad? 2.1. ¿Y cuánto es la electronegatividad? De silicio. Buscamos a silicio y ya lo hemos encontrado y efectivamente es 1.8. Entonces, si restamos, pues vamos a tener que su diferencia de electronegatividad es 0.3. Ubicándolo en esta reglita, vemos que 0.3 está por debajo de 0.4, por lo tanto es un enlace covalente no polar. Ahí está. Veamos el siguiente. Nos dice silicio y azufre. Buscamos al azufre, donde está el azufre, está aquí. Tiene 2.5 y sabemos ya que el silicio es 1.8. Está aquí. Puedes verlo casi al costado de azufre. Aquí. Y entonces, hacemos la resta y nos sale que la diferencia es 0.7. 0.7 es menos de 1.8, así que no es un enlace iónico, pero es más de 1.0.4. Entonces, es un enlace covalente polar. De esa manera, nosotros, por la diferencia de electronegatividades, podemos darnos cuenta qué tipo de enlace presenta el compuesto que se va a formar. Aquí, por ejemplo, tenemos a cloro y a cesio. El cloro tiene una electronegatividad, según la tabla que observamos, de 3.0. 3. Mientras que cesio tiene una electronegatividad de 0.7. Restamos y tenemos que nos sale 2.3. 2.3 es mayor a 1.8, por lo tanto, es un enlace iónico. Además, que tú te podías dar cuenta más rápido, porque se trata de un metal, que es el cesio, con un no metal, que es el cloro. A ver, seguimos practicando y ahora tenemos nitrógeno con nitrógeno. Sabes que el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3.0. Menos 3.0 nos da igual a 0. Y cuando la diferencia de electronegatividad es 0, pues se trata de un enlace covalente no polar. Aquí tenemos oxígeno con hidrógeno, el grupo OH. Sabes que el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 y el hidrógeno de 2.1. Si restamos, su diferencia es 1.4. Lo que nos da, nos indica que no es un enlace iónico, es un enlace covalente polar. Ahí está. Aquí, por ejemplo, tenemos a cloro con estato. El cloro tiene una electronegatividad de 3. Mientras que el estato tiene una electronegatividad de 2, está aquí. Y la diferencia es 1. Si es 1, su enlace es covalente polar. Y ahora tenemos al oxígeno con potasio. El oxígeno tiene electronegatividad de 3.5 y el potasio de 0,8. Entonces, restamos y el resultado nos da 2.7, un enlace iónico. Veamos el último ejercicio. Hidrógeno. Hidrógeno molecular. ¿Cuándo es su electronegatividad? Pues fácil, 2.1 menos 2.1 nos da 0. Por lo tanto, es un enlace covalente no polar. Cloro molecular. Lo mismo, restamos cloro con cloro y nos va a dar un resultado de 0. Por lo tanto, su enlace es covalente no polar. En el caso del hidrógeno y el bromo. Ya que los dos son no metales, es un enlace covalente polar. El ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, el cloro es 3 y el hidrógeno 2.1. La diferencia nos va a dar un número mayor a 0.4. Entonces, el número es covalente polar. Aquí tenemos cloro y sodio. Un metal y un no metal. Al ojo, sabes que es un enlace iónico. O acá tienes oxígeno con magnesio, óxido de magnesio. Metal y no metal. Por lo tanto, es un enlace iónico. Es bastante sencillo, ¿cierto? Y bueno, también en esta práctica vamos a hacer el reconocimiento de los enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Podemos hacerlo por simple observación. Por ejemplo, si observamos la sal y vemos que la sal tiene una estructura cristalina y sabemos que su composición tiene sodio y cloro, podemos decir que esto es un compuesto iónico. En cambio, el azúcar, aunque aparentemente es cristalino, podría hacernos pensar que es iónico. Sin embargo, el azúcar en su composición química tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Todos ellos son no metales, por lo tanto, es un compuesto covalente polar. El grafito, la punta de los lápices, está formado solo por átomos de carbono, que son no metales, por lo tanto, es un enlace covalente polar. En cambio, el aluminio está formado solo por átomos de aluminio, ya que estos son metales, es un enlace metálico. El bicarbonato es sodio. Mira, tiene carbono, tiene oxígenos, hidrógenos, pero tiene sodio. Ya que el sodio es un metal y todo lo demás es no metal, este es un enlace iónico. El ácido bórico tiene boro, hidrógenos y oxígenos, ya que todos ellos son no metales, es un compuesto covalente polar. Vamos a ver que también se puede hallar las diferencias, reconocer los compuestos iónicos y covalentes por su punto de fusión y ebullición. Por ejemplo, si yo caliento la sal, difícilmente la sal se va a derretir, así que es iónica. En cambio, si caliento el azúcar, este se derrite rápido, así que es covalente. La soda cáustica al calentarse no se derrite, así que es iónica. El sorbato de potasio, si te dice potasio, ya te está diciendo que es metal, y sorbato te indica que tiene carbonos. Entonces, esto es un compuesto iónico, no se va a derretir, fácilmente no lo va a hacer. El óxido de zinc tiene oxígeno y zinc. El hecho de que tenga oxígeno es no metal, y zinc es metal, por lo tanto es un compuesto iónico y se va a derretir fácilmente. Perdón, no se va a derretir fácilmente porque es iónico. Ahora, el ácido bórico es un compuesto básicamente covalente. Entonces, si lo calentamos, se derrite con facilidad, es un enlace covalente, o tiene enlace covalente. El colágeno es una proteína, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Todos son no metales, así que al presentar enlace covalente se derrite fácilmente. El plástico, si tú lo calientas rápidamente se derrite, ya que presenta enlaces covalentes. Entonces, solamente por su capacidad de derretirse o no derretirse, tú te das cuenta si es iónico o es covalente. Si se derrite fácilmente es covalente, y si no se derrite fácilmente es iónico. También la capacidad de dilución. Los compuestos iónicos tienen una mayor facilidad de diluirse en agua que los compuestos covalentes, siempre y cuando hablemos de covalentes no polares. Y finalmente vemos la conductividad eléctrica. En el caso de la conductividad eléctrica, vamos a ver lo siguiente. Sabemos que los compuestos iónicos conducen la electricidad cuando están diluidos en agua. Y los compuestos covalentes no conducen la electricidad. Para este experimento necesitamos un circuito eléctrico y veamos lo siguiente. En un vaso hemos echado agua oxigenada. Así que vamos a introducir los electrodos del circuito eléctrico. Y en el agua oxigenada no se enciende el foco. Por lo tanto, el agua oxigenada es un compuesto covalente. Ahora vamos a colocar los electrodos del circuito eléctrico en agua pura. Y al introducirlo en agua pura tampoco se enciende el foco. ¿Por qué? Porque es el agua pura un compuesto covalente. Pero ahora le vamos a echar al agua pura, le vamos a agregar sal. Una cucharada de sal bien diluida. Ya está. Ahora, recuerdas que la sal hemos aprendido que es un compuesto iónico. Entonces, si ahora que está diluida el compuesto iónico, debe ser un buen conductor de electricidad. Y mira qué hermoso. Inmediatamente se enciende la luz. Esto nos indica que efectivamente sí era un compuesto iónico. Eso es todo. Gracias por escucharme en esta práctica. Gracias. 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 Gracias.